¡Suscríbete al canal! Un plato de técnica de wok, bien sencillo, wok de tallarines y carne de vacuna. Y otro plato, yo tengo el recuerdo de mi abuela, siempre cocinaba ella, hígado de pollo con jengibre. Bueno, vamos a empezar a cocinar. Aquí yo tengo hígado de pollo, ves esta, hay que elegirla bien rojo, para que esté bien fresca, es muy importante. Vamos a cortar aquí, voy a demostrar, jengibre. Vamos a cortar de esta forma. Después vamos a cocinar juntos con el hígado de pollo, para suavizar el aroma del hígado. Esto vamos a dejar aquí. Limpiamos el cuchillo y tabla. Bueno, aquí yo tengo condimiento. Así. Esto es mirin, licor de arroz fuerte, es mucho más dulce que de este de segundo, de sake. Sake es licor de arroz común. Para tomar ese sake sí podemos tomar, mirin no hay que tomarse. Y otro es salsa de soja. Bueno, esto vamos a meter dentro de olla. Aquí. Ponemos así. Voy a buscar la salsa de soja. Metemos así. Salsa de soja es dos cucharadas. Mirin es una cucharada. Y cinco cucharadas de sake. Yo lo metí. ¿Sí? Ahora vamos a buscar hígado de pollo. Esto así. Metemos a todo adentro. Este plato es bien sencillo. Ahí está. Este hígado de pollo, vamos a prender el fuego. Así. Vamos a cocinar entre ocho minutos, diez minutos. Salen rapidito. ¿Está? Último vamos a agregar aquí. Aquí ya está cortado. Jengibre. Yo pongo bastante abundante de jengibre. Porque hígado tiene un aroma especial. Muchas personas a veces cuestan para comer este plato. Pero con jengibre va a suavizar a seguro. ¿Sí? Esto vamos a tapar. Allí. Dejamos a cocinar. Bueno. Mientras cocinando hígado de pollo con jengibre, vamos a empezar a cocinar. Bocos de tallarines y carne vacuna. Después voy a agregar unos vegetales. ¿Sí? ¿Sí? Así. Dejamos. Aquí yo tengo agua caliente para cocinar a tallarines. Vamos a poner un poquito de sal. Vamos a poner un poquito de sal. Allí. Este tallarines. Entonces, cocción necesitan entre siete y ocho minutos. Jengibreos. Voy a tomar un poquito de sal. Voy a poner un poquito de sal. Y para que terminen siete minutos. Por principio, cuando metemos a tallarines, siempre vamos a mezclar para que no peguen entre tallarines y tallarines, para que esté bien separado. Así. Bueno, mientras cocinando tallarines, vamos a cortar las verduras y carne de vacuna. Primero, aquí yo tengo zanahoria común. Vamos a hacer la furiana, allí, dejamos aquí. Cortamos a mitad, hacemos a cortar allí, bajamos para que no corran, para que no esté peligroso en nuestro dedo y fileteamos. Por último, allí. Otro. En este caso, yo estoy usando zanahoria, cebolla también, cebolla verdeo y champiñón. Voy a meter a todo dentro. Usted puede utilizar otras verduras. Siempre este plato combina bien con cualquier verdura. Morón verdeo, rojo también, zapallitos, zucchini. Ahí está. Otro, vamos. Arrancamos a este lado. Así. Ya está terminando zanahoria. Bueno, vamos a volver zanahoria aquí, a este plato. Vamos a cortar la cebolla. Esto también mismo, furiana. Sí. Esta punta cortamos. Ahora, yo voy a cortar sobre fibra, ¿sí? Si yo lo corto esta forma contra la fibra, ¿sí? En este momento yo lo necesito que se quede crocante de cebolla. Entonces voy a cortar de este lado, ¿sí? Porque cebolla crece, ustedes imaginan, cebolla crece así, ¿no? Y entonces fibra está corriendo así. Entonces voy a cortar sobre fibra. Vamos a cortar. Giramos. Así. Listo. Ahí está. Listo. Este plato, por ejemplo, yo estoy, hoy voy a cocinar con tallarines, ¿no? Si ustedes saltían solo verduras, o por ejemplo, champiñones, verduras combinando solo, es de, por ejemplo, plato chop suey, ustedes ya conocidos, ¿sí? Bien fácil pueden cocinar chop suey. Hoy vamos a meter a tallarines, ¿sí? Entonces, otro estilo de wok vamos a hacer. Acá yo estoy cortando champiñones, así. Fileteado. Así, un poquito más. Así. Ahí está. Con esta cantidad suficiente. Último, verduras. Aquí. Se quedan cebolla verdeo. Esta parte vamos a quitar. Allí. Allí. Limpiamos afuera. Este piel. Ahí. ¿Está? Y vamos a cortar esta punta. Cortamos así. Yo voy a utilizar hasta donde hojas verdes también, ¿sí? No solo voy a utilizar donde blanco. Allí. Mucha gente dice que en parte de donde verde, sabor más fuerte tiene gusto fuerte. Y, realidad, este gusto fuerte también es necesario para dar un gusto especial de cebolla verdeo. ¿Sí? Y color también se queda lindo, ¿no? Ahí está. Vamos a poner el arado de zanahoria. Así. Bueno, voy a verla, a ver cómo está tallarines. A ver, justo está hirviendo. Bien. Así todo está separado. Muy bien. Un minuto más. Bueno, último. Vamos a cortar carne de vacuna. Tiritas. Así. Así. Yo estoy hoy usando bife de cuadril. Sí, más o menos 300 gramos. Así. Puede utilizar pollo también. Cebolla, no, perdón. Cerdo también. Así. Ya terminamos así. Cortar la carne de vacuna. Ahí está. Bueno, vamos a limpiar bien. Tabra. Bueno, aquí ya listo. De todo, verduras y carne. Ahora, vamos a colar tallarines. Ya está. Epa, aquí. Bueno, antes de tallarines, vamos a verla. Hígado de pollo. A ver cómo está. Ahí está. Muy bien. Está hirviendo despacito. Allí está cocinando. ¿Sí? Y poco a poco, hígado de pollo va a agarrar el gusto de esta carne. Y va a salir riquísima. Bueno, vamos a dejarlo allí tapado. Bueno. Vamos a colar tallarines. Ahí está. Venimos acá. Corador, dejamos allí. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, esta, corador, levantamos. Ponemos aquí y vamos a volver a mesa. Ahí está. Bueno, voy a poner aquí aceite de girasol para que no peguen. Aceite de oliva también puede ir. Allí ponemos. Allí ponemos. Dejamos, vamos a mezclar. Poquitito. Allí. Para que no peguen entre tallarines. Ahí está. Ahora aquí vamos a poner, ahí está. Esta hoja. Y vamos a calentar nuestro wok. Ahí. Calientamos bien. Ahí está. Bueno, yo voy a pasar un tolapo. Siempre antes de cocinar hay que pasar tolapito. Así. Ahí. Porque siempre este wok tiene que tener cierta cantidad de aceite grasa para que no después siempre que no oxiden. Y ingredientes también que siempre que despeguen cuando cocinamos. ¿Sí? Allí calientamos. Bueno. Aquí vamos a poner aceite de girasol. Ahí está. Bastante abundante vamos a meter. Cuando cocinamos el wok, necesita cierta cantidad de aceite. Vamos a ver hasta que salga humo. ¿Sí? Siempre tiene que estar saliendo humo. Este sartén de wok es importante porque si no está saliendo allí de humo, sartén, en este caso es wok, es frío y ingrediente va a pegar a seguro. Ahora vamos a poner carne de vacuna. Vamos a ponerla adentro. Vamos. Así. Primero vamos a cocinar así carne de vacuna. No está pegando, ¿no? Es importante. ¿Sí? Y después, último, vamos a agregar las tallarines. Y después, antes de empurratar, vamos a condimentar con salsas. ¿Sí? Salsas soja. Hoy voy a utilizar la salsa inglesa también. Salsa inglesa también. Así. Antes de que dara duro de carne vacuna, antes de terminar todo cocción, aquí vamos a agregar zanahoria y cebolla verdeo. Así. Cocinamos. Así. Miren, colores se quedan muy lindos, ¿no? Es típico el color de wok. Allí, sarteado. De chop suey también. Ustedes imaginan allí. ¿Sí? Importante en este momento, sartén, wok, bien caliente, fuego fuerte. ¿Sí? Aquí vamos a agregar cebolla. Ahí está. Cocinamos un poquito. Siempre técnica de wok. Es muy importante. No hay que cocinar demasiado para que esté demasiado burlando de verduras. Para que se queden crocantes verduras. Siempre. Tiene que estar atento. Ahora vamos a agregar aquí. Champiñón. Ahí está. ¿Por qué yo agrego champiñón último? Cocción de champiñón es seguida pasa. ¿Sí? Zanahoria. Yo puse al principio. Porque zanahoria es más duro. Es más duro de verduras. Entonces hay que diferenciar el tiempo de para cuando metemos dentro de la wok. ¿Sí? Ahí está. Vamos a esperar allí que suban temperaturas. Voy a ayudar un poquito más de aceite. Ahí está. Ahora. Aquí tengo tallarines. Vamos a separar un poquito. Vamos a poner adentro de wok. Así. Con esta cantidad suficiente. Cuando metemos a tallarines tenemos que estar atentos porque tallarines es fácil para pegar adentro de wok. ¿Sí? Tienes que estar atentos. Ahí está. Bueno, ahora yo voy a agregar condimientos. Vamos a poner la sake, licor de arroz. Pongo costado, ¿eh? Allí. Porque alcohol necesitan para evaporar. ¿Está? Ahora. Aquí eso hoy es especial. Salsa ingresa voy a poner aquí costado. Si ustedes quieren el gusto bien asiático, puede utilizar solo salsa de soja también. Ningún problema. Vamos a ponerla ahora salsa de soja. Así. Y... Vamos a cocinar. Ahí está. Bueno, último. Vamos a aromatizar con pimienta negra. Poquitito. Porque no es necesario para que esté muy picante. ¿Sí? Un aroma nada más. En principio, cuando yo lo meto en la salsa, abajo se queda el líquido. ¿Sí? Este tallarines, poco a poco, empieza a agarrar todo salsa y fugo de verduras también. ¿Sí? Va a quedar así. Liquísima. Este plato de wok ya está terminando. Bueno, antes de terminar, vamos a verla paso a paso. Para el hígado de pollo con jengibre. En una olla, poner mirin, sake, salsa de soja, agregar el hígado de pollo, el jengibre cortado y cocinar por 10 minutos. Para el wok de tallarines con carne vacuna. En una olla, con agua y sal, cocinar los tallarines. Cortar zanahoria, cebolla, champiñón, cebolla de verdeo y carne vacuna. Colar los tallarines y poner aceite. Por último, en un wok con aceite de girasol, saltear la carne, las verduras, los tallarines y agregar sake, salsa ingresa, salsa de soja y pimienta negra. Aquí ya estoy terminando tallarines. Vamos a empratar único. Vamos a apagar el fuego. Aquí ya listo. Qué rico, ¿no? Y importante, abajo no tiene nada de líquidos, ¿sí? Ya está como todos tallarines, hágalo todos, salsa, gusto rica de verduras, champiñones, todos, hágalo. Ahí está. Bueno. Ahora vamos a empuratar hígado de pollo con jengibre. Ahí está. Este aroma es de casa de mi abuela. Siempre tenía este plato. Como ahora con este igual allí de bol, ¿sí? Siempre tenía sobremesa. La verdad que cualquier momento, no es un momento de horas para comer solo, no. Siempre tenía en mesa y nosotros picaba, agarrando, corriendo, allí fugando, agarramos con deditos, así comían. Siempre abuelas decían que necesitan hierro para que curezcan bien en niños. Esa me recuerda la palabra de ella. Allí ponemos. Ahí está. Vamos a poner un poquito de salsa. Allí. Listo. Bueno. Vamos a probar en nuestro tatami. Ahí está. Este plato de verdad que es muy rica, muy rica. Por favor que prueben para cocinarla en su casa. Sacamos a miguetas. Ahora, aquí dejamos wok de tallarines y carne vacuna y otro plato, hígado de pollo con jengibre. Bueno, hoy voy a contar una historia de mi vida, ¿sí? Yo cuando tenía ocho años, yo vi a un año entero una serie de anime, de dibujos de animados, que se llama Marco, ¿sí? Un niño se llama Marco Rossi, es uno italiano de Genova. Él buscaba a su mamá en Argentina. Desde Italia un niño viajó a Argentina buscando a su mamá, en esa época de inmigrante, y yo vi a un año entero ese dibujo de animados. En ese momento yo lo conocía a Argentina. Siempre yo preguntaba a mis padres, Argentina es donde está. Y siempre mis padres decían a Argentina, está otro lado de Japón. Y yo siempre, de chiquito, pensaba, a un día me encantaría conocer a Argentina, porque es más lejos de Japón, ¿no? Ahora, por gracias, yo estoy conociendo a Argentina, estoy cocinando para todos ustedes. Agradezco un montón, yo quiero compartir este cuento de mi vida, una alegoría, y compartirlo con ustedes. Bueno, muchas gracias. Voy a tardar, como siempre. Itadakimasu. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Chao. 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 Para comunicarse con este programa Para comunicarse con este programa Para comunicarse con este programa Para comunicarse con este programa